Buenos días Panamá, buenos días Comarca Nové Buclé, buenos días a la dirigencia del decimosegundo congreso general a toda la estructura de la dirigencia del segundo decimosegundo congreso general presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores y su servidor que se encuentra aquí Liborio Miranda como parte de la estructura como secretario general del congreso general tradicional del decimosegundo. Buenos días a todos, hoy quiero hablar un poquito con ustedes Panamá, quiero hablar un poquito con la comarca y más con nuestros jóvenes sobre mi instancia de 21 días que estuve en el hospital santo tomás recluido víctima del coronavirus del COVID comenzando ustedes saben que del 9 de marzo cuando comenzó la cuarentena la pandemia del año pasado yo me he cuidado, he usado mascarilla, alcohol, he mandado informaciones actualizadas del COVID del Ministerio de Salud a nivel nacionales e internacionales, su medicina tradicional, etcétera y todo el mundo conoce que Liborio estaba actualizando a la gente y todo ese tiempo que me he cuidado desde allá hasta acá y bueno hace cinco semanas atrás la última reunión que nosotros tuvimos en el Ministerio de Gobierno de Justicia con la ministra de Gobierno de Justicia y con la dirigencia, la dirigencia del congreso general y luego de ahí tuvimos una cena y luego de ahí tuvimos una reunión pequeña con otra parte allá y al día siguiente tuve otra reunión también en ese descuido, en esa confianza que uno se quita la mascarilla en esa confianza que uno le da la mano a la gente, en esa confianza que tú no sabes quién es asintomático alrededor tuyo, quién la tiene, quién no la tiene y bueno lo adquirí pues entonces todo comenzó con un resfriado que como este son los tiempos de resfriados estacionales y uno se confía que con Virogrip, con acetaminofén uno se puede curar rapidito y yo pensaba eso y el error más grande mío es que cuando comenzó a darme fiebre yo me bañé y eso se complicó, se formó como neumonía en mi pulmón y casi nueve días tuve en mi cuarto y en mi casa y con medicina tradicional con todo porque yo pensaba que era un resfriado de una mente y esa confianza casi me costó la vida, tuve que ser recluido en el hospital Santo Tomás y cuando llego al hospital Santo Tomás me cayeron en pandilla los médicos, los homólogos, los tecnólogos los técnicos, me cayeron las enfermeras, me cayeron todo el mundo y al principio cuando me hicieron el examen de torax no tenía pulmón, no tenía nada absolutamente nada y los médicos fueron claros conmigo que al segundo día, tercer día tenía que elevar mi situación a nivel extremo que ya ustedes conocen y tuve que recurrir a la medida extrema y bueno aquí estoy marcado bueno me dieron ayuda a pareja porque me sacaron exámenes de arteria para ver cuánto de oxígeno tenía yo y de 100 de oxígeno ya estaba en 78, 76 de oxígeno y el sismo cardíaco cuando uno está respirando se quedando sin aire el ritmo cardíaco comienza a frecuentar más en uno y entonces lógico que tenía que llevarme a medida extrema y bueno casi siete días, ocho días, nueve días pasé esa medida extrema gracias a Dios pero la cosa no terminó ahí porque yo siento de que Dios te dio un día una oportunidad Dios es un Dios de misericordia y siento de que tantas veces que me he cuidado tantas veces que he hecho esto y y ahí entendí en la sala de COVID que no importa si tú eres de la clase social si tú eres yeye si tú eres fuerte si eres indígena si eres afro si eres profesional si eres dirigente si eres empresario porque yo mire empresario alrededor mío gerente al lado mío yo mire comisionado al lado mío yo mire policía al lado mío yo mire gente de extracto social al lado mío en la sala de COVID y ahí todo se reduce que primero que tú no eres nadie allá adentro pero ahí entendí que todo se reduce en una sola cosa nada más en querer vivir en querer vivir y tu comunión con Cristo Jesús para de contar ahí no vale familia ahí no vale amistad ahí no vale nadie no valen los títulos no valen lo que tú eres cuánta deuda tienes quién tú eres afuera no importa nada ahí lo único que importa es que tú quieras vivir y eso es lo que aprendí en la sala de COVID lo más triste que le tengo que decir a la juventud panameña que hace un día atrás ya cumplo dos días de salir y lo primero que encuentro discotecas llenas de jóvenes lo primero que encuentro lleno bares de jóvenes lleno gente de libando parqueaderos jóvenes sabes algo jóvenes la mayoría de gente que están siendo recluidos en el hospital por COVID son puros jóvenes hace cinco días recluyeron una niña de 13 años de 17 años lo entubaron le pusieron máquina de presión están cayendo muchos jóvenes por COVID y esto no es relajo este es algo serio esto tú vas a debatir entre la vida y la muerte este no es relajo tú puedes ser fuerte tú puedes ser todo porque nosotros decíamos que los indígenas somos fuertes que tenemos la sangre fuerte si eso es mentira ya eso es mentira porque yo pensaba que yo era de eso también porque yo soy un obébule y lamentablemente corrí el peligro y casi me voy y aquí estoy por la gracia de Cristo Jesús bien ese es un mensaje que le puedo decir a ustedes que se cuiden sigue usando mascarilla sigue usando el gel no se confía el hecho de que te vacune eso no es física eso no significa que te inmune el hecho también que si te dieron COVID si te dio COVID también te puede infectar porque tiene tres meses de inmunidad pero te puede infectar de vuelta porque te tiene que cuidar en ese lazo de tiempo la medida de seguridad el Ministerio de Salud tiene que tomar serio esto con nuestros jóvenes en los bares en la discoteca porque este no es relajo los casos siguen aumentando a nivel nacional y es peligroso en nuestros jóvenes y siento de que es algo que nosotros tenemos que todos ponernos de acuerdo para frenar el COVID porque este no es relajo no lleves COVID a tu casa no le tramita el COVID a tu familia ni a tu señora ni a tu esposa no le tramita el COVID a tu mamá ni a tu papá usted está asesinando a tu familia automáticamente le está poniendo una pistola al llevar el COVID en la casa le está poniendo una pistola a tu familia entonces en la cabeza ¿no? entonces siento que te cuide que Dios te guarde que te bendiga y a la vez yo estaba leyéndome un artículo ahí que mandaron sobre mí diciendo ahí que un difunto se estaba despidiendo había gente que se mofiaron de mí y había gente que se burlaron de mí hay una gente que me desearon de todo a mí hay una gente que hablaron de toda peste de mi persona la mente maquiavélica esa gente que no tiene paz en su corazón no tiene paz en su mente y siento de que esa mente maquiavélica que constantemente creen que de esa manera puede tener la atención del público pero fíjate que lo único que puedo decirle que toda aquella gente que me decían los malos a mí que Dios le bendiga que Dios le dé vida que Dios le dé sabiduría que Dios le dé conocimiento sobre todo que Dios le dé paz a su alma que Dios le dé paz a su mente eso es lo que yo puedo desearle a ellos ya y aquellos que oraron por mí y aquellos que desearon bien para mí y aquellos que tuvieron en oraciones constantemente llamaron a mi familia principal a mi amistad a tanta y tanta gente que estuvieron pendiente de mí colegas de los medios de comunicaciones que estuvieron pendiente de mí muchas gracias por todo gracias por todo porque yo siento que el único que me puedo sacar de ahí porque la verdad todos los exámenes de pulmones de Torah me salía en blanco yo no tenía pulmón y siento que Dios Jesucristo me dio un pulmón nuevo y aquí estoy si no creen en los milagros aquí hay un milagro de Cristo Jesús y para los escuálidos y para esa gente que andan pensando que creían que el Iborio se iba para otro mundo bueno déjeme decirle que su cuco está de regreso de nuevo la dirigencia del congreso general tradicional se mantiene y se va a mantener ya aquella gente que han conspirado contra el pueblo no me google crean déjeme decirle que no van a hacer lo que les dé la gana con el pueblo no me google buenos días a todos que Dios me los bendiga que me los guarde que Dios les dé sabiduría conocimiento y aquellos también que tuvieron pendiente de mí oraron en sus oraciones pastores evangelistas aquellos que rezaron por mí aquellos que preguntaron me dijeron muchas amistades déjeme decirle a través de este video muchas gracias nosotros aquí aparte de la dirigencia del congreso primero Dios déjeme restablecerme y nos comunicamos con la dirigencia del congreso general no be google para ver qué actividades hay en la comarca no be google y proceder formalmente lo único que yo le puedo decir es que aquí hay libro de parato primero Dios con la ayuda de Dios aquí hay libro de parato buenas tardes buenos días buenas tardes a todos que ya estamos buenas tardes gracias a todos y que Dios me lo bendiga cuídense siga usando mascarilla siga usando alcohol siga usando la distancia nada de aglomeraciones nada de parking nada de discoteca y sobre todo tenga a Dios en su corazón eso es lo más principal buenos días a todos gracias a todos gracias a todos